Y por los maleducados de siempre Comienza el partido Se despide el rojo de la primera C El siluato Monteporos y Pablo Casado Por derecha contigo Zárate Se venió Zárate El rojo tiene 43 Se dio por finalizado En cuanto se supone 5 minutos antes contra Primier Ahí va Zárate Abrió por derecha Jugó para Pablo Casado Engancha Casado Va a probar al siluato Ahí está el centro Calcioso de Monteporos Y GOOOOOOOL 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 El campeón de la primera C Defensor de Cambaceres 7-8 del primero Monteporos y factura los 6 1-0 ganas Defensor de Cambaceres Cabecea Monteporos Le queda para la puente Pero puede dar Ahí va la puente Le pegó Cerca del ángulo Sucre del izquierdo Chance para el rojo Zampone antes del encuentro GOOOOOOOL Va el pelotoso Número 2 Gabriel Vecchio Llega Martini Ahí va Martini Remató contra GOOOOOOOL GOOOOOOOL De San Martín GOOOOOOOL Número 9 Ulises Aliende A los 21 minutos Del primer tiempo Empató San Martín El equipo de Bursato Y defensora de Cambaceres Ahora están 1-1 GOOOOOOOL Cortito con Martini Martini Y el centro Contra el área Del remate Se lo perdió Martini Sucre con Pablo Casado Casado deja para Da Ponte La mitad de la cancha Da Ponte Otra vez con Pablo Casado La pone contra el área Corre Monteporos Intentaba Acuña La plata por arriba Manotazo El arquero Saranzotti Ahora tiro de esquina Que favorece el equipo De Mariano Fernández Ahí va Sarte Pone el centro Contra el área Llegó Da Ponte Gol GOOOOOOOL De defensores De Cambaceres A los 33 minutos Se le voló el área Carlos La Ponte De cabeza Pone defensores De Cambaceres 2 San Martín De Bursaco 1 Ahora le ponen A Tarquino Tarquino para Pablo Casado Casado tiró Gol GOOOOOOOL De defensores De Cambaceres En 43 minutos La definición De Pablo Casado Para poner el partido Ahora Defensor de Cambaceres 3 San Martín De Bursaco 1 Ya sacó el número 1 Saranzotti La tira hacia adelante Lloró el silbato El señor Gabriel Guillaume Terminó el primer tiempo Aquí en la cancha De Liniers El luis campeón De la C Le está ganando 3 a 1 El equipo De San Martín De Bursaco Trae esta tribuna La pequeña tribuna Que tiene la gente Liniers Sonó el silbato Arrancó el segundo tiempo Balón jugado hacia atrás Va el pelotazo De Parela Ahí Monteporci Va Zárate Va el rojo Por el cuarto Ahí la toma Zárate Engancha Zárate Entre dos Por el centro Contra el área Casado Espectacular Saranzotti La pelota Que acaba de sacar El arquero De San Martín De Bursaco Va a pegar El arquero Saranzotti Saranzotti Contra el área Llegaba el número 11 Tapó Alfredo Rodríguez El rebote De San Martín De Bursaco Leonardo Landin A los 17 minutos De este segundo tiempo Descuenta el equipo local Ahora Defensor de Camasera Le gana 3 a 2 A San Martín Pablo Casado Corta carrera Ahí va Casado Por arriba Cerca del traveseño Bueno 47 y medio El último ataque Del partido Hasta Saranzotti Se viene A buscar el arco De Rodríguez Y el empate Para San Martín El rojo Va a defender Su última victoria En el campeonato De la primera C Últimas imágenes Del campeonato Las últimas imágenes Del campeón Le va a pegar Ese balón De la derecha Pacheco Ya viene el centro Sobre el área Hay un cabezazo De Saranzotti Por arriba Viva del arco Por sobre el traveseño Tuvo su chance Final el equipo De Bursaco Se termina el partido Despedida triunfal De Defensor de Camasera Se va de la C El equipo de Mariano Fernández Toca Tarquino Tarquino para Diego Rodríguez Señoras y señores Despedida del rojo De la primera división C Como no podía ser De otra manera Una despedida triunfal Le ganó Le ganó 3 a 2 A San Martín Ya no es más De la C Defensor de Camasera A partir de este momento El rojo Es de la primera división B Los goles De Monte Porci De Casado Y el ruso De Aponte El descuento De San Martín Primero Allende Después Landín Lo echaron a Gamboa Lo echaron a Cuaglia El rojo Cierra una temporada Espectacular Jugó 17 Ganó 15 Empató 1 Perdió 1 Bicampeón de la categoría Con una diferencia enorme Sobre el resto Abrazo de los jugadores Festejos Tómela No la borre su retina Es la última imagen Del bicampeón Es la despedida triunfal De un equipo Que hará historia En el fútbol De la primera división C Una campaña Sensacional Defensores de Cambaceres Cierra el campeonato Con este 3 a 2 En la cancha de Liniers Usted lo vio como siempre Como en todo el campeonato Por Canal 5